Brutal discusión, y es que nunca hemos visto que un presentador abandone así, el plató de Sálvame. Tal y como llevaba desde hace días anunciando la dirección del programa, hoy Belén Esteban y Paz Padilla se iban a ver las caras. Pues bien, pese a que su cara a cara inicial iba a acabar con Paz, diciendo que igual acababa la cosa en los juzgados, lo peor vendría después. Sentada Belén junto al resto de compañeros, sentenciaba que no se cree las excusas de Paz y que su opinión es que no cree en la efectividad de la inyección. El detonante llegaría cuando la colaboradora mencionaba que solo había que ver las caras de Ana y Gartiburo y María del Monte durante su intervención en el polémico vídeo en directo, hecho que iba a hacer que Paz se fuese muy enfadada y se quitase por el camino el micrófono para no volver. La guerra está servida y la cosa como dejaba entrever Paz Padilla podría acabar en los tribunales. ¡Gracias!